Soy Fernando Castro, os quiero comentar que he venido a este curso porque necesito mejorar, necesito ser, necesito estar y necesito vivir. Y no sabéis cómo Ada ha conseguido introducirme todas esas metas en este camino que yo he emprendido y que espero que sea cierto poder llevarle a un buen fin. Ada, eres excepcional. Os animo a que si tenéis ocasión vengáis a cursos como este. Un abrazo.